Bueno bien, 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 ¿por qué lo hacemos aquí? Si no acabamos tendremos 12 minutos extras Así que comenzamos A ver cargando se ve pésimo espero que se escuche bien se ve todo bien ah bueno, en este video no hubo cámara no sé por qué no sé no sé si se va a ver la cámara no sé pero este man ya está ya está por Wideca vi por google que este personaje se llama Old Cardi y la verdad es que está guay me ha gustado ya no se llama es que se llama Gran Doty es que se llama es que se llama Gran Doty Siglo ombres que ese se me dio super rápido uh yo sabía pingüino pingüino No, 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 no. Que es así. Oh, oh, oh. What the fuck? que ha sido eso se, uy, esto ya está porque me ha escuchado muy guay, me ha grabado toda toda aguda, toda monstruotica monstruotica todo muy guay ya sabía que iba a ser ahí esta candy ok, acá está all candy, perfecto esto, porque aquí no está, perfecto perfecto, todo está muy bien son las, la 1 con 79% porque con 79% no haremos casi nada bueno, sí, haremos mucho, la verdad creo que no, no sé, está un poco malo casi todo está bien, pero como que hay algo que no te preocupara aquí sí, es un meme perfecto está aquí Shenmuele, está aquí en el mundo ¡Buenos locos! ¡Hasta la estallida! ¡Oh, pasa algo que le... a ver si aquí el cómic son las 2 con 67% nos quedan 3 ratitas no pasa nada la mayoría de noches que han estado aquí es que me ha hecho ay no porque tenía calor o sea y el chico verga bueno lo he rotado tomo la captura que pachón mi niña tranquila que pachón tranquila bebé bueno yo lo que yo iba a decir que yo iba a decir que todo lo que se sale es lo que es pasado la primera y justo los han matado wow ok nos acabo de matar el ok perfecto perfecto nos acabo de matar old candy ok chicos otra vez he muerto otra vez por candy verga porque es muy difícil son las 3 son las 3 y ahora he echado 2 veces y ahora he echado 2 veces a a a este que va a ir al frente a él y ahora he echado 3 veces y bueno así que así que sigamos la técnica que estoy usando es mirar a los lados y luego las letras porque con los 8 aparecen las puestas que no aparecen las puestas que no aparecen las puestas que no hay de luz entonces se puede darle como decir el primer se me ha ido 1 ¿qué es lo que? vamos a ver el primer se me ha ido vamos a ver listo tenemos controlado ok ok p e cerramos a e a a e e 3, 4, 1. a a a a a a No, 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 no. Porque el ultimo momento No Y cante otra vez No Bueno chicos hasta aquí el video Y espero que os haya gustado Y ya saben que pueden suscribirse a mi canal Así que pues hasta pronto Hoy hemos hecho el intento La verdad Esta muy dificil la quinta noche Hemos llegado Hasta las 5 Bueno Así que pues hasta el ultimo video Y el intento de mejor pasar Así que pues adios